Poneme la música del que viene de allá, del norte, poné la musiquita de él, que suena así. Ay, cómo se baila eso, se baila como así. ¡Eso! ¡El parecido de Marta, che! Ese se parece al que canta en lo de Lo Desconstruido. Escuchame una cosa, ¿cómo le va Osmar Amarilla? ¿Tiene el editorial de hoy? Pero claro, Claudio, acá estamos con el editorial. Feliz Día del Padre, primero te quiero decir. Feliz Día del Padre para vos. Y Feliz Día de la Bandera, que es un padre de la patria también. Totalmente, muy bien. Sí, y contento con eso, sí, Feliz Día a todos. Yo le quiero mandar un feliz día a El Hugo, El Hugo que es mi papá. Muy bien, un saludo a El Hugo, vamos. Sí, que no se llama Hugo, se llama El Hugo, así de corrido. ¿El Hugo? Sí, sí, porque le dijeron, anda a anotarlo al registro civil, anotarlo a El Hugo. Y él anotó, mi abuelo anotó, El Hugo, así de recorrer. Muy bien, me gusta El Hugo. Sí, mi papá, que cuando yo era chico, él me asustaba, me asustaba. Cuando yo me portaba mal, me asustaba, me decía, guarda que va a venir el hombre de la bolsa, me decía. El hombre de la bolsa. ¿Ustedes le dijeron alguna vez el hombre de la bolsa? Todo el día era el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa. Guarda que va a venir el hombre de la bolsa. Yo no sabía ni cómo era el hombre de la bolsa, viste. Después venía, después venía a ponerle, salía al vecino a hacer las compras. Yo decía, el hombre de la bolsa. Y sí, así nos pasaba todo cuando éramos chicos. Claro, venía un cartel de Papá Noel, el hombre de la bolsa. Sí. Venía a un tipo haciendo acciones bursátiles ahí en Wall Street, decía, el hombre de la bolsa, mirá, debe ser ese. Y ya, y no conocía yo, viste. Y vos sabés que me hizo acordar eso a la actualidad política argentina, vos sabés. Ajá, ajá. Sí, sí, porque volvió el viejo de la bolsa, el hombre de la bolsa volvió. ¿Volvió? El viejo de la bolsa. Sí, volvió, volvió, sí, sí. Volvió en campaña, volvió. La vieja confiable, ¿qué sacamos? La vieja confiable. ¿Quién es el hombre de la bolsa de la política argentina? ¿Quién? El comunismo. ¿Quién? Volvió el comunismo, sí, en forma de fichas. Sí, volvió el comunismo. Sí, de todos los colores que quiera, comunismo, sí, sí, rojo comunista, negro comunista, amarillo medio comunista, todo, recontra comunista, todo lo comunista posible, sí. Sí. Y cualquier cosa que se anda dando vueltas por ahí, parece que es comunismo, oíste. Sí, no es terrible. Si vacunas rusas, ¡comunismo! Totalmente. Comunismo ahí. Te quieren inocular ahí el comunismo para dentro de tus venas y chata, y después va a salir a catar la internacional socialista que no sabía que lo sabía de memoria. ¡Ah! Y van ahí a salir todos corriendo al registro civil a ponerle a su hijo el Stalin. Sí, sí, no, no, no saben, saben que no va a faltar, eso no va a faltar, sí, además todo, además de traer vacuna, parece, salieron a declarar ahí algunos, gente de la oposición, que además de traer vacuna, hay un plan ahí para dominar el mundo, parece, que incluye satélites y centrales nucleares. Sí, no, 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 terrible. Que eran cosas que se venían negociando, parece, en la época de Cristina, pero que resulta que firmó, Macri la firmó. ¡Claro! En el 2018 la firmó en el G20. A ver, quiero ver el grupo político, va a salir ahora a gritar Macri comunista, quiero ver eso. Bueno, en cualquier momento. En cualquier momento, porque ya en el momento en el que se diga Macri comunista, ya explota la política. Definitivamente. Sí, y salió a hablar Cristina esta semana también, y justamente en la inauguración de, reinauguración de un hospital, ¿sabes? Sí. Y dijo que habría que coordinar el sistema de salud, ¿viste? Porque, viste, con esta pandemia nos hemos dado cuenta que las prepagas se saturan, y pasan gente a los hospitales públicos, y de los hospitales públicos se saturan, y pasan a las obras sociales, las obras sociales a las prepagas, y así, así. Entonces, que todo eso que se coordinó a las patadas por una pandemia, habría que reglamentarlo, coordinarlo bien. Excelente. Claro. ¿Qué entendió la oposición? ¡Comunimo! ¡No! ¡Comunimo! ¡Me quieren sacar mi lesotanil! ¡Me quieren sacar todo! ¡Me quieren robar cualquier cosa! ¡Todo! ¡No me dejan hacer! Y todo lo va a manejar la cámpora, parece la cámpora. La cámpora. Maneja todo la cámpora. Ya no sé cuántas cosas. Es Google la cámpora, parece. Está en todas partes, parece. Ya no sé qué onda, no sé. Sí. Y salió a hablar un señor también, que no es funcionario de nada. Tampoco es candidato, no sabemos todavía, pero se peina como un vlogger del 2007, más o menos. Y anda a gritar. Y parece que consumió mucho estupefaciente. ¿Quién? No, parece, parece. ¿Quién? Y sale gritando así como... ¡Ah! ¡El comunismo no va a venir a comer el hígado! ¡No va a venir a comer el hígado! ¡Miley! ¡Miley! Ese señor, ese señor. Salió a gritar cosas así. Y salió también Patricia Bullrich a gritar la famosa frase. La famosa frase que todos vimos, la famosa frase, la frase, no queremos ser... Ser Venezuela. No, Nicaragua. ¿Cómo? ¿Cómo Nicaragua? Sí, Nicaragua. No, no sabía, Claudio. Nicaragua es de New Venezuela. Ahora no somos más Venezuela. Ahora no somos más Venezuela, somos Nicaragua. Hasta ahora nosotros no sabíamos ni qué estaba pasando en Nicaragua, con todo el respeto a los nicaragüenses, pero la verdad... Pero de repente parece que Nicaragua apareció en el mapa de la discusión política. Nicaragua, no, la verdad que yo creo que hay que... Sirvió, pero no tanto como marketing, la verdad, Pato. Yo seguí participando, ¿sabes? Porque Argenzuela suena muy bien, ¿entendés? La mitad de Argentina es la mitad de Venezuela. Sí, suena bien, suena bien. Pero Argenagua no suena bien. Sí, sí, ni Catina tampoco suena bien. O sea que no, está bien, pero para el impacto comunista todavía no nos sirve, Pato. Así que seguí participando, por favor. Y sí, bueno, entonces yo dije, bueno, capaz que sabés lo que pasa. Mucha gente debe haber vivido otra realidad y está bien ir a investigarla para ver qué es lo que pasó. Entonces yo me fui a investigar la historia argentina para ver qué es lo que pasó las veces que gobernó el sistema comunista en nuestro país. ¿Y qué pasó? Y vos sabés que el sistema comunista, adiviná, Claudio. ¿Qué? Nunca. El sistema comunista no gobernó nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Esas cosas de fantasmas que no existieron jamás, que tenemos acá, ¿viste? Jamás gobernó el sistema comunista. Nunca jamás, no. No, el que sí ha estado presente hace 200 años para acá es el sistema capitalista. Ese sí ha estado presente, ¿sí? Todas las veces. Y cada 4 o 5 años se manda una crinfil loca, ¿viste? ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! Y ya está, ya está. Y cuando quería acordar, ya está, ya está. Llevar a la franquicia a otro país y te dejaron juntando los vasos rotos. Muy bien, Omar. Entonces, hay que pensar eso. Hay que repensar un poquito la política y la economía, la ideología y todo eso, ¿viste? Y no ser tan obtuso en la forma de mirarlo. Muy bien. Capaz que revisar un sistema que iba a traer la prosperidad y no la trajo no sea tan comunismo del todo. ¿Verdad? Y capaz que mirar un capitalismo en el cual el 50% de la población no puede consumir, no puede producir, no puede invertir, no sea tan capitalismo. ¡Bravo, Omar! Así que es pensable. Muy bueno, Omar. Así que, ojo que estamos en campaña, ojo que si te vienen a decir, a hablar del hombre de la bolsa, ¿viste? Y te vienen a hablar del hombre de la bolsa y te quieren llenar la cabeza con el... Ojo con el hombre de la bolsa, ¿viste? Porque si después de hablarte del hombre de la bolsa te piden que lo vote, ¿sabes qué es lo que podés decir? ¿Qué le digo, Omar? ¡Para él! ¡Chau, Osmar! ¡Chau, Osmar! ¡Chau, Osmar! ¡Te queremos, Osmar!